Escúchanos, Señor, misericordia, contra ti hemos pecado. Escúchanos, Señor, misericordia, contra ti hemos pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, rezamos en esta Eucaristía, que se transmite a través de la página y las redes del Obispado, por todas las intenciones que cada uno de ustedes tiene en el corazón, por las intenciones que han escrito y están escribiendo en este momento, aquí abajo, como comentario de este video. Preparemos nuestro corazón para este encuentro con Jesús, y pidámosle humildemente perdón al Señor de todas nuestras faltas. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, para que tu amor nos libre del pecado que hemos contraído por nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Oía los rumores de la gente. Terror por todas partes. Denunciarlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso, mis enemigos tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas a los justos, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pero a ti he encomendado mi causa. Cantada al Señor, alabada al Señor, porque él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Al Salmo, todos respondemos. En mi angustia invoqué al Señor y él me escuchó. En mi angustia invoqué al Señor y él me escuchó. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Tú eres mi roca, mi baluarte y mi liberador. En mi angustia invoqué al Señor y él me escuchó. Eres mi Dios y la montaña donde me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora y mi alcázar. Yo invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué al Señor y él me escuchó. Las olas de la muerte me envolvieron. Me aterraron los torrentes devastadores. Me cercaron los lazos del abismo. Las redes de la muerte llegaron hasta mí. En mi angustia invoqué al Señor y él me escuchó. Pero en mi angustia invoqué al Señor. Grité a mi Dios pidiendo auxilio y él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Invoqué, en mi angustia invoqué al Señor y él me escuchó. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo, Les hice ver muchas obras que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en la ley. Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tublas femas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, Yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero Él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Qué lindo poder encontrarnos cada día a través de una pantalla, pero sin embargo, unidos en la comunión de la Iglesia, celebrando cada día la Eucaristía. En esta semana en la que nos preparamos para celebrar justamente la Semana Mayor de nuestra fe, la Semana Santa. Mañana por la tarde, mañana sábado, ya estaremos celebrando las primeras vísperas del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Comenzando así la semana en la que celebraremos el misterio mayor de nuestra fe, que es el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y esta última semana llamada, si bien está dentro del tiempo de cuaresma, llamada también por la Iglesia Semana de Pasión, viene a ser como el preludio de esa Semana Santa, en la cual la liturgia, a través de sus antífonas, de sus cantos, de las oraciones de la misa, a través sobre todo de las lecturas. Recuerdan ustedes que esta semana hemos escuchado el Evangelio de Juan, nos van ayudando a preparar el corazón para celebrar la Semana Santa. Siempre es importante destacar algo que la Iglesia, con sus tiempos litúrgicos, nos enseña. Debemos prepararnos para celebrar los grandes acontecimientos y misterios de nuestra fe. Sucede así en la vida ordinaria, en la vida cotidiana. Preparamos los grandes momentos y las grandes cosas de la vida. Piensen ustedes qué situaciones de su propia vida han requerido una preparación y todas han sido los momentos importantes. El casamiento, la carrera, aquel que ha estudiado una profesión, el oficio que cada uno tiene, todo requirió de una preparación. Asimismo, también, cada año la Iglesia nos invita a prepararnos a celebrar el misterio pascual. Esto es el tiempo de cuaresma, tiempo en el que se nos ha invitado a vivir marcadamente la actitud de penitencia, de dejar atrás nuestros pecados, confiando en la infinita misericordia de Dios. Tiempo para volver al Padre, tiempo que estamos, como decía ya, concluyendo en esta última semana la Semana de Pasión. Y dentro, entonces, de este gran tiempo de preparación, que es el tiempo de cuaresma, en esta semana las lecturas ya nos van pintando, podríamos decir, el panorama. Escuchábamos en la primera lectura del libro del profeta Jeremías, oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí lo denunciaremos. Vemos, entonces, el tono que la liturgia de la Palabra quiere imprimir a esta Semana de Pasión. Nos preparamos para acompañar al Señor en la cruz, para poder morir con Él, pero para poder estar unidos al Señor y de esa manera, también, participar de su resurrección. Qué lindo poder confiarle al Señor todas nuestras faltas, sabiendo que Él, desde la cruz, derramará su sangre para perdonarnos. Qué lindo también que podamos, como hijos, libremente, ofrecerle hoy al Señor nuestra cruz, aquella que el Señor permite, hoy, en el horizonte de nuestra vida, la de cada uno, la de toda la humanidad, que el Santo Padre, en ese momento tan lindo de oración, supo cargar, en nombre de todos nosotros, en la Plaza de San Pedro. Vemos, entonces, terror por todas partes, nos dice, el profeta Jeremías, y en el Evangelio de Juan nos encontramos con las autoridades que quieren apedrear a Jesús. Ante esta situación, ante esta cruz, que ya no le es, nada esquiva al Señor, sin duda que Jesús bien pudo rezar en su interior y cada uno de nosotros también con las palabras del Salmo. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, Tú eres mi roca, mi baluarte y mi libertador. En medio de la debilidad, en medio de la desnudez que el Señor tendrá en la cruz, Él también se confiará una vez más a Dios, nuestro Padre. Es la invitación que hoy nos hace la palabra de Dios, poder descubrir nuestra fragilidad, pero que nuestra fortaleza radica en el Señor. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, Tú eres mi roca, mi baluarte y mi libertador. Que al asociar nuestra cruz a la cruz del Salvador, que al poder respirar este clima de muerte que hoy las lecturas nos dan, podamos respirar sobre todo este clima de vida que nos da la confianza en Dios, este Dios que resucitó a Jesús, este Dios que nos quiere a todos nosotros en la gran fiesta del cielo. Gracias. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Por el misterio de esta hue y de este vino, Señor, que participemos de la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de sabores salvación. Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro. Oremos hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, concédenos acercarnos dignamente a tu altar Y por nuestra constante participación en este sacrificio, alcanzar la salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por la pasión salvadora de tu Hijo La humanidad entera fue capaz de glorificarte Porque en la fuerza inefable de la cruz Se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado Por eso con todos los ángeles y santos cantamos sin cesar tus alabanzas Santo, santo, santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos tu resurrección Hasta que vuelvas Así Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Gabriel Su Obispo Auxiliar Darío Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias por ver el pecado del mundo Jesús llevó sobre la cruz Nuestros pecados Cargándolos en su cuerpo A fin de que muertos al pecado Vivamos para la justicia Gracias a sus llagas Fuimos curados Gracias a todos Oremos Padre Santo que este don recibido Nos proteja siempre Y aleje de nosotros todo mal Por Jesucristo nuestro Señor El Señor Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familiares y amigos Las personas que llevan en su corazón Y permanezca para siempre Amén En este Viernes de Pasión La Iglesia Nos invita a asociarnos A los dolores de la Virgen Que bien nos hace Que junto a la cruz De Jesús Que junto a nuestra cruz Como nos dice el Evangelio Estaba su madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima Nuestra Señora de Luján Hemos celebrado la misa Pueden ir en paz Junto a la cruz De su hijo La madre llorando Se ve El dolor La crucificado El amor La tiene de pie Quédate de pie De pie Junto a Jesús Aparte La karma Esacerse La Finn Espresse La karna La maric Se ve La barbaridad Escrita La karna La whisk